Buenas tardes compañeros en estudio, me encuentro en el barrio Alto del Rosario, Comuna 3 del Distrito, donde la comunidad de este sector presenta inconformidad desde horas de la noche de este miércoles debido a obras que se han realizado por parte de un habitante de este sector también para conectarse a uno de los manjoles. Esta persona manifiesta tener toda la documentación en regla. Por este motivo, Aguas de Barranca Bermeja se encuentra aquí en el lugar verificando toda esta documentación. Escuchemos lo que nos dijo la Presidenta de la Junta de Acción Comunal de este barrio. La verdad, la inconformidad que tenemos es total. Ayer en las horas de la noche, un señor que llaman, no sé el nombre porque la verdad que no se presentó ni socializó a nosotros, mucho menos a la comunidad, donde se van a pegar del lado de fertilizantes a pegarse al barrio Alto del Rosario, donde es un barrio legalizado, tenemos nuestras aguas lluvias y aguas negras. Entonces, el momento de nosotros permitir que se nos peguen en las aguas lluvias, los manjoles y todos los sumideros abajo van a colapsar, porque toda esa comunidad en general no tiene aguas negras. Entonces, la inconformidad como líder, y me extraña, no sé por qué le dan permiso a un barrio que es ilegal, fuera de eso dañan la carretera. Anoche hubo un trancón terrible, salió la comunidad, y la comunidad en total no estamos de acuerdo a recibir esas aguas negras de ese otro barrio. También hablamos con la persona que realizó esta obra para hacer la conexión de aguas negras a este manjol de aguas lluvia, y manifiesta, por supuesto, tener toda la documentación en regla. Yo compré una propiedad en posesión, no tiene los servicios primarios como son alcantarillados, servicio alcantarillado, yo realicé todos mis permisos, mis permisos para intervención vial, mi permiso ante planeación, uso de suelo, aguas, el certificado de disponibilidad, el servicio ante aguas de barranca, y hasta ayer me dieron el permiso para poder intervenir el tramo vial. Traté de hacerlo de noche, por la situación de no afectar y causar mayores traumatismos a este tramo vial que es tan transitado, ¿cierto? Y entonces, anoche cuando empezamos los trabajos, pues las personas se molestaron, ¿qué tal? Porque es que aquí no hay un problema de que no cumpla con los papeles, el problema es que nosotros cumplimos con los papeles, y el problema es de que ellos no quieren dejar que las personas de otro barrio se conecten a ese. Si por aquí pasa la red de alcantarillado, pues todos tenemos derecho a eso, es un servicio de primera necesidad, y ellos no quieren entender de permiso, no quieren entender nada. Yo cumplí, estoy acá poniendo la cara ante los aguas de barranca, les dije, me comprometí con ellos, si quieren saquen una comisión ustedes, los de la Junta de Acción Comunal, los llevo hasta acá, Planeación Nacional, Secretaría de Tránsito y aguas de barranca, para que verifiquen que esos documentos que yo les estoy molestando son documentos reales, verídicos, yo realicé un procedimiento de ley, estoy cumpliendo con todos mis requerimientos para poder hacer, pero desde anoche estoy viendo traumatismo, vea, anoche más de cuatro horas me pararon esta obra, vino tres veces la policía y una vez los agentes de tránsito, verificaron que los documentos están en regla, me dejaron continuar el trabajo, pero ellos persisten en no dejarme hacer el trabajo. Trabajadores de la empresa Aguas de Barranca Bermeja estuvieron en el lugar realizando la verificación de esta conexión en este lugar donde se presenta inconformidad por parte de la comunidad. Se esperan las próximas horas tener un pronunciamiento por parte del gerente de esta empresa. Esto es un informe de Milady Jiménez con la cámara de Elibardo Rueda para Enlace Noticias.